En el momento en que hago este video, lo último que ha salido es un atentado ahora en Finlandia. Ayer destrozaron Barcelona, 14 muertos, más de 100 heridos, y hoy alguien apuñaló a, creo que a 5 personas en un mercado en Finlandia. Esas han sido las dos noticias, o quizás la noticia de Finlandia con la que ha empezado el día hoy, en esta parte del mundo, y con otra noticia que quizás es la que ha provocado que yo haga este video. Déjenme decirles algo, déjenme enseñarles algo. Moussa O'Kavir, 17 años, se presume que es el que iba conduciendo la van ayer en las Ramblas en Barcelona. ¿Tienen idea de cuánto va a cumplir este miserable por lo que hizo ayer? El máximo van a ser 10 años de prisión. ¿Saben por qué? Porque es menor de edad, tiene 17 años, cumple los 18 dentro de muy poco. Yo creo que esto es lo que me ha llenado la cabeza a mí de ideas y de preguntas, ¿no? Es una especie de crisis existencial. Debe ser porque soy adulto y porque tengo hijos, porque tengo familia, porque tengo amigos, y sobre todo porque tengo muchísimos deseos de vivir, y de vivir con todas mis extremidades, ¿saben? No es que me arranque un día un animal de estos, una pierna, un brazo en un aeropuerto o en un concierto de rock a los que tanto voy. Y debe ser quizás porque la pregunta que me estoy haciendo yo, muchos de ustedes se lo deben estar haciendo. ¿Qué está ocurriendo y qué solución hay para esto? ¿Verdad? Yo creo que, por ejemplo, con los fenómenos naturales, con los terremotos, con los tsunamis, no tenemos nada que hacer. O bueno, sí tenemos que hacer porque estamos destruyendo la naturaleza, el cambio climático, pero ese es otro tema. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Hay ni nada que hacer, o sea, un terremoto usted sencillamente no puede hacer nada. Esperar a que ocurra y ya veremos qué hay, ¿verdad? No lo podemos evitar, es a lo que me refiero. Pero con respecto a estas masacres continuadas, ayer Barcelona, hace unos meses París, un poquito más atrás Múnich en Alemania, Manchester, Londres, Nueva York, antes. Estamos hablando de las principales ciudades del mundo, lo que representa nuestra cultura, ¿verdad? La cultura occidental. Yo creo que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Estos animales, estos bárbaros, estos carniceros saben muy bien lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es ganarnos la guerra. Lo primero que hay que preguntarse es de qué guerra estamos hablando, ¿verdad? Bueno, los únicos que no sabemos qué guerra estamos hablando somos nosotros, de este lado del mundo. Ellos sí tienen bien claro qué guerra están hablando. Ellos tienen hasta una definición exacta para esa guerra. Se llama Jihad, la guerra santa. Y por cierto, no es ninguna guerra que se le ocurriera a ninguno de estos anormales. Es la guerra santa, la Jihad, que está descrita exactamente en el Corán. Y el problema de esto es que es una guerra asimétrica porque uno de los dos lados no sabe que está en guerra. Nosotros no sabemos que estamos en guerra. Ellos sí, ellos están bien claros de que se trata de una guerra de exterminio, de que se trata de un nosotros o ellos. El problema es que en Occidente la apertura mental, el pluralismo, la inclusión, nos han llevado a un fenómeno terrible. Y es decir, nos están masacrando, pero no tenemos nada que hacer con ellos o no tenemos nada que hacer contra ellos porque, bueno, hay que respetarles su religión, hay que respetarles sus creencias. ¿Saben qué? Estamos siendo los tontos útiles para una guerra donde los que estamos poniendo la sangre, los muertos, somos nosotros. Déjenme leerles un fragmentico solamente del Corán. Yo seleccioné apenas un versículo, no estamos hablando, puedo seleccionar muchos más, pero escuchen esto. Esto es del Corán, este es el Sura 66, 9. Dice, matadles donde quiera que los encontréis y expulsadles de donde os hayan expulsado. La oposición no aguanta persecución y es peor que matar. Quien combate por Alá, combate en realidad en provecho propio. Alá ciertamente puede prescindir de las criaturas, pero no de la yihad. Yo siempre he dicho, y esto es un tema bastante polémico, pero bueno, creo que ya a estas alturas la libertad de expresión me la tomo bastante en serio. Yo siempre he dicho que si en el mundo no hay 1.600 millones de suicidas o de muhaidines, que es el término exacto con el que estos animales se vuelan en pedazos. Los muhaidines son los guerreros santos de la yihad. Si no hay 1.600 millones, que es el número aproximado de musulmanes que hay, el 23 por ciento de la población mundial. Por cierto, la segunda religión con más adeptos en todo el mundo después del cristianismo. Bueno, si usted dirá, pero esto no son todos los musulmanes, verdad? No, por supuesto que no todos los musulmanes se vuelan en pedazos y hacen este tipo de atrocidades. Pero saben por qué? Es muy simple, queridos míos, porque volarse en pedazos, matar a otras personas va en contra de la esencia del ser humano. Es una desviación, no es el estado natural del ser humano. El ser humano, por definición, no tiene deseos de matar y mucho menos de matarse a sí mismo. Entonces, como esto va en contra del ser humano, es obvio que hay muchos musulmanes moderados que han optado por no hacerlo. Pero si esos musulmanes se tomaran en serio lo que dice el Corán, no estamos hablando de ningún blog, no estamos hablando de fake news, estamos hablando de lo que dice el libro por el cual ellos se rigen. Si ellos se lo tomaran en serio como se lo toman estos animales que están llevando a cabo la Yihad en Europa, sí tendríamos 1.600 millones de suicidas y de masacradores en todo el mundo. Nos están matando, pero hoy y mañana y pasado y pasado. Y lo peor es que esa comunidad musulmana pacífica, la que no nos revienta, no hace nada. Y es ahí donde estamos en un verdadero problema. El día que yo vea manifestaciones de cientos de miles, estamos hablando de 1.600 millones, grábense la cifra, 1.600 millones de musulmanes, no estamos hablando de cuatro gatos. Oye, ¿dónde están las manifestaciones de esa gente para defendernos a nosotros? ¿Dónde están las manifestaciones de 1.600? Vamos a ponerle, vamos a ponerle de un millón de musulmanes diciendo nosotros estamos con Occidente. ¿Dónde están? No, ¿saben lo que sucede con eso? Es un silencio cómplice. Lo que sucede con eso es, no, yo no voy a ir a volarme en pedazos contigo, yo no voy a ir a matarte, yo no voy a ir a acribillarte, yo no voy a ir a pasarte por encima en una van, como hicieron, como han hecho en tantos lugares, lo hicieron ayer en Barcelona. Pero yo me voy a quedar calladito porque quizás en el fondo, Allah aprueba esto. Y yo estoy por Allah. Yo quiero ir con Allah. Y ese es el principal problema que tenemos ahora mismo, que lo tiene Europa más que nadie, porque tienen todas sus calles inundadas de musulmanes. Lo primero que quiero dejar claro es lo siguiente. No profeso ninguna religión. Soy un ateo, además, practicante y activo, porque creo que los ateos también tenemos derecho a tener espacio en este mundo. Pero si hay algo bien claro cada vez que alguien me pone el ejemplo del cristianismo. Por supuesto que el cristianismo tuvo la Inquisición. Siglo XVII, siglo XVI, ¿verdad? Por supuesto que el cristianismo ha tenido cruzadas para convertir herejes en cristianos, matando, arrasando, conquistando brutalmente. Señores, pero el cristianismo evolucionó. El cristianismo hoy no mata en nombre de nadie. El cristianismo hoy, sus peores pecados son los curas que les encanta acariciar a los chiquillos, ¿verdad? Pero yo creo que a pesar de que esto es vomitivo, y a pesar de que yo he luchado desde mi postura de periodista en contra de eso, yo creo que hay una gran diferencia entre un cura pederasta y un animal de estos que sigue todos los días masacrando personas y que están pensando todo el tiempo en cómo exterminarnos. Yo creo que es obvio, ¿verdad? El cristianismo hoy ha evolucionado a una postura mucho más incluyente, donde nadie está matando constantemente en nombre de Jesucristo. Usted no ve que volaron un mole en ningún sitio en nombre de Jesús. Usted no ve que nadie cogió una camioneta y le pasó por encima a 15, a 30 personas diciendo en los evangelios. No, esto ha evolucionado y es evidente. Los que no han evolucionado son estas ratas. Y los que no hemos evolucionado somos nosotros. Los occidentales, perdón, los occidentales que estamos viendo sencillamente cómo nos masacran y estamos en silencio. Señores, estamos viviendo en un mundo globalizado por donde quiera, un mundo donde yo hablo con alguien en Australia ahora mismo, como estoy hablando así con ustedes, y es cuestión inmediata, ¿verdad? Estamos en un mundo donde la globalización del deporte, de la música, escuchamos la misma música aquí en Estados Unidos que en Tokio, hay una globalización total, excepto en la justicia. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Qué significa eso? El mundo sigue expectante, mirando así, diciendo, en la barrera, ¿verdad? Diciendo, ¿cuál es el próximo? ¿Dónde va a ser el próximo? ¿En Berlín? ¿En Amsterdam? Y estamos esperando sencillamente. Y sabemos dónde están estas ratas, sabemos dónde están. No estamos hablando de sitios ultra desconocidos, no estamos hablando de que son fantasmas, ¿verdad? White Walkers, como en Game of Thrones. No, 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 estamos hablando de seres humanos que sabemos a dónde. Pero el mundo está preocupado por otras estupideces. Estamos con la cabeza en otras cosas que no sea preservarnos como especie, y eso nos está pasando la cuenta. Y en el momento en el que estos animales vean que le van a caer entre 8 y 10 años a este monstruo que manejó ayer por encima de personas en las Ramblas, van a decir, pero es muy simple lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es poner a nuestros niños a volarlos en pedazos a ellos. Y si el niño no se muere porque presionó un dispositivo y no se mató él mismo, o si el niño toma un auto y le pasa por encima, es un menor de edad. Occidente lo va a tratar con cariño, Occidente va a entender que él es un menor de edad, y punto. Estamos siendo los estúpidos en esta guerra. Nos están ganando, nos están masacrando todo el tiempo, no estamos haciendo ni un tercio de lo que podríamos hacer ni por nosotros, ni por nuestros hijos, ni por nadie. Y ellos han ido ganando, ¿saben por qué? Han ido ganando porque el miedo ya nos está ganando la pelea. El que diga que no tiene miedo es un hipócrita. El que diga que hoy va a un concierto donde hay 60, 70 mil personas, porque me ha pasado a mí, y no se pregunte por un segundo, ¿y qué tal si alguien viene aquí con un explosivo encubierto y nos vuela a todos? Está pasando donde quiera, ¿por qué pensar que a nosotros no nos podría pasar? El 4 de julio último yo quería llevar a mi hijo a donde estaban los fuegos artificiales o fireworks acá en Estados Unidos. ¿Saben qué? Me lo pensé. Me lo pensé porque dije, no sé, no sé si me siento seguro. Cuando usted ve hoy un concierto de rock con 200 policías con armas largas y perros, y aparatos antiexplosivos, ya ellos ganaron. Ellos lograron que nos gastáramos todo ese dinero y que estuviéramos con el miedo adentro de qué va a ocurrir. Y sobre todo nos han ganado porque no nos ponemos de acuerdo, y ellos sí se ponen de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo en que son el enemigo. No nos ponemos de acuerdo en que se trata de una religión que nos quiere exterminar y que, insisto, es una religión violenta por definición. Que no haya 1.600 millones de suicidas o de atacantes, pistoleros, conductores, por encima de personas, no significa que sea una religión de paz. No es una religión de paz. No nos vendan más ese cuento. No nos vendan más ese cuento porque los que hemos leído, o por lo menos los que nos tomamos el trabajo de hacer la tarea, nos damos cuenta. Diablos, esto es una religión que lo que dice es, conviértelo o mátalos directamente. Y es eso lo que están haciendo estos mujaitines, como les llaman ellos y les prometen unas cuantas vírgenes, un par de decenas de vírgenes, de mujeres vírgenes en el cielo. Estamos viviendo días terribles. Nadie sabe quién es el próximo. Y lo que yo creo es que nuestros políticos han entrado en una espiral de no saber qué hacer. Estamos todos con las manos cruzadas. De no hay una conjunción de potencias, de decir Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Londres. Vamos a parar cualquier otra estupidez que estemos haciendo. Y vamos a tomarnos esto de una vez en serio. Vamos a ir a la casa de ellos. Sí, vamos a masacrarlos a ellos. ¿De ellos de quién estoy hablando? Por supuesto que de estas ratas de ISIS y de estos grupos de Al-Qaeda que sabemos dónde están. Están en Yemen, están en Arabia Saudita. ¿Se acuerdan a Donald Trump saludando y abrazando a todos los jeques en Arabia Saudita? ¿Saben lo que significa eso? Lo que significa es que mientras tengas dinero no nos importa. 15 de los 19 atacantes del 9-11 eran saudíes. 15. Y casualmente Arabia Saudita no estaba en el veto de Donald Trump. Para entrar a los Estados Unidos. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es vetar a Yemen. Es evidente, es un país pobre, muerto de hambre. Es un estado fallido. A nadie le importa Yemen. ¿Por qué no vetaste a Arabia Saudita a Donald Trump? Si querías que te tomáramos en serio. Si querían que los líderes del mundo se dieran cuenta de que por fin alguien estaba haciendo algo porque no vetó también a Arabia Saudita. Porque es pura hipocresía. Porque todos estos países petroleros son países violadores de derechos humanos. Qatar viola los derechos humanos. Los Emiratos Árabes Unidos en el sentido general violan derechos humanos. Tratan a las mujeres como camellos. Basta leer, señores. Basta ver lo que sucede. En Arabia Saudita las mujeres no pueden conducir. En Arabia Saudita te pueden meter preso sencillamente por tomar alcohol en la calle. Y preso estamos hablando de condenas gigantescas. Entonces, ¿de qué estamos hablando en estos tiempos? Estamos hablando de que hemos perdido la guerra contra los que nos están arrancando las piernas y brazos. Ahora mismo fue Finlandia. Vamos a ver durante el día cuál es el próximo. Y ojalá que no sea ninguno de ustedes o que no sea yo. Y ojalá que no sea yo. Vamos a ver. ¡Gracias!